Y ahora, disfruta Ahora, yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Yo sé que Cuántos rebeldes En el Agustino En barrios altos No tuvieron a su madre No tuvieron a su padre Solamente les quedó robar, robar Y robar y robar Por eso Yo y yo Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido No te oí Yo Soy rebelde porque siempre y sin razón En el álbum no conoció Te pedí Y me dieron solamente Incomprensión Incomprensión Eso Y aquí es otro éxito musical ¡Sí! Repite Carrito Saranda Chispita Cántalo Y yo Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Y yo, se rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión, incomprensión Y quisiera ser como el niño que, como el hombre que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toma cambio de una amistad y soñar y vivir Olvidar el record y cantar y reír y sentir solo amor Y quisiera ser como el niño que, como el hombre que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toma cambio de una amistad y soñar y vivir Olvidar el record y cantar y reír y sentir solo amor ¡Esa! ¡Gózala! ¡La verga será cumbia! ¡Siempre, siempre! ¡Esto por eso, mi amor! ¡Gózala! ¡Dale, canta! ¡Gózala! ¡Anda Amor! ¡Y bien! Bueno